¡SALUDOS! 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 Para la segunda temporada De HBO De The Last of Us Entonces es que sería estratégico Sony ha visto como la serie De Fallout ha impulsado Todos los juegos Y pasó también con La primera temporada de The Last of Us Que ayudó mucho A que la gente consumiera los juegos Parece que dice bueno la versión de PC Vamos a utilizar El marketing De la temporada para impulsar Mucho más las ventas Y eso no ayudará mucho más Al lanzamiento de PC Todo indica que es eso Y el port de The Last of Us Estratégicamente Se iría para 2025 Para que se lance Parece cerca De la segunda temporada De la serie de HBO Esto sería algo estratégico Que le ha funcionado Casi a todo Casi a todas las series De videojuegos De videojuegos Como Cyberpunk Fallout Y entre muchísimas otras El propio The Last of Us Le ha ayudado A vender Más videojuegos Seguimos Y es que hay malas noticias Para Concord Y es que el videojuego Claramente va a necesitar Una cuenta de PlayStation Network Tanto en Steam Y como también En la página De Epic Stores ¿Qué quiere decir eso? Que habrán Más de 177 países Donde el videojuego No estará disponible A mí Si te soy sincero Me importa Si está bloqueado En mi país No me importa Que no lo pueda jugar Es un juego Que no me interesa Pero Sony Este juego ¿Qué quiere que te diga? Este juego ya Aparte De que La pinta que tiene Imagínese usted Que parece un juego Clónico más Del montón Un Overwatch Aparte de eso Es un juego Que hay que comprarlo No es free to play Overwatch es free to play A día de hoy Pero bueno Y la gran mayoría De ese tipo de juegos Pero Sony Está pidiendo PlayStation Network Que es algo obvio Sony lo está pidiendo Hasta para cualquier juego Que no Ni siquiera lo requiere Sony se está preparando Para aumentar claramente Los usuarios de PC Y sus usuarios De PlayStation Network El videojuego Se ha filtrado Los precios En Australia Que lo estará viendo En pantalla Unos 60 dólares Australiano Y unos 95 dólares Australiano Ahora en dólares Sería lo mismo Que Herald Diver 2 Que Cuesta unos 40 dólares Y bueno La versión De Las Sería unos 60 dólares 60 y algo Entonces que el precio Sería ese 40 dólares Aunque tengo un precio De 40 dólares Yo creo que Para el tipo de juego Que es Debió ser Free to play Pero Sony Quiere Buscar un efecto Hell Diver 2 Pero bueno Este juego Tiene muchas cosas En contra Ya veremos Si al final El juego Realmente Llega Y cumple Y Es un éxito La tiene difícil Pero El tiempo lo dirá Pero este juego Incluso los usuarios De play En cada comentario La gran mayoría Dicen que ya Nació muerto Y no le interesa Este tipo De juego Seguimos Y es que Según VGChart Serie X Y Serie S Tienen 3 millones Por debajo Casi 3 millones 2 millones y pico De One Realmente Es algo lamentable Yo lo digo Toda esta situación Con Serie X Y Serie S Aparte de que Microsoft Se ha expandido Xbox Se ha expandido A la nube A PC No creo que se trate De eso Sino La falta de juego Veremos como este año Y el próximo año Tanto Serie X Y Serie S Se van a disparar La venta Y van a mejorar Las ventas Con respecto a One Porque lamentablemente El 2022 Fue fatal El 2023 Solamente tuvo Starfield Y High Farage Que es un juego Que no llamó mucho La atención El único juego Que realmente Llamó la atención Fue Starfield Entonces Que dos años Así Tambaleando Le afectó demasiado Pero creo que Este año Y lo que viene De aquí en adelante Mejorará Muchísimo Las ventas De Serie X Y Serie S Continuamos Y es que En el 2024 Se está convirtiendo Furtivamente En un año Sólido Para Playstation Según lo que vende La prensa Un año Sólido Para mí El inicio De Playstation Es sólido Con Final Fantasy Stellar Blade Rye of the Running Eso sí Que la venta De Final Fantasy 7 Rebirth Y Rye of the Running Quedado por debajo También hay que recordar Helldiver 2 Yo creo que sí El inicio estuvo bien Pero creo que El resto del año No es tan sólido Sólido Si es Meetup de año Pero la otra Meetup Con Silent Hill Con Astrobot Y con Core Creo que no está A nivel De lo que vimos A mitad de año Yo creo que Más que un año Sólido Sony va a tener Un año que va a cumplir Pero que no va a ser Un año sólido Completamente No creo Astrobot Lo quieren vender ahora Como si fuera Mejor que Mario Con Core Ya vimos Se habla de un No sé De un Lego De Horizon Hay que ver Pero el catálogo Que yo veo A final de año Para Playstation 5 No es tan sólido Como empezó Eso está más claro Que el agua Pero la prensa Claramente Vende esto Vende que sí Que el año De Playstation Es un año Muy sólido Yo creo que La mitad El inicio del año Fue muy sólido Este está Ahí Más o menos Cumple Pero no creo Que sea sólido El año Completo Tiene juego Tiene catálogo Pero no Para ser un año Completamente Sólido Y la mitad De año Es más importante Lo que resta Ahora Que el inicio Del año Y ahí creo Que le falta Para compararse Como Fueron Los primeros Meses De este año De este año De Playstation 5 O la mitad De año Seguimos Y es que IGN Dice que Sony Debe recuperar Killzone Y Resistance Viendo a Concord Dice Como es posible Que Concord También la copia China De Payday Que es de Haven Studio Tiene luz verde Es verdad Como estos títulos Tienen luz verde Cuando tú puedes traer Un Killzone Una saga reconocida Y la saga Resistance Convirtiéndolo Todos en tipo servicio Juego tipo servicio Entonces que De eso se trata El artículo De IGN Hablando de esos juegos De Resistance De Killzone Yo no entiendo Como Concord Fue aprobado Y la copia china De Payday Hay que ver Pero me imagino Que va por la misma línea Un juego Ambos Temática Walking Dead Copia china Uno de Overwatch El otro copia china De Payday Pero bueno En vez de Darle luz verde A estos juegos Creo que Sony Debió rescatar Sagas Que están Completamente En el olvido Continuamos Y es que Sony En su página web Dice Que se va a revelar Call of Duty Black Up 6 El 9 de junio Ahí estará viendo Como le está haciendo Promoción Al evento De Xbox Para que usted vea Como son las cosas De la vida Sony aquí En pocas palabras Le está dando Promoción Al evento De Xbox Dice Cuando tendremos Más información De Call of Duty Black Up 6 Y ahí te dice Que se va a revelar Al mundo entero El 9 de junio Que te quiere decir Bueno En un evento De Xbox Veremos El anuncio No la revelación De Call of Duty Black Up Interesante Que Sony Tenga esto En su página web Pero En pocas palabras El evento De Xbox También será Para usuario De Play Y mucha gente dirá Si porque Llegará Starfield Llegará todo Llegará aquello No 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 El nuevo Doom Se habla que será Multi Call of Duty Se habla que será Multi Claramente Que ya hay Bueno Negociaciones Seguro veremos Más del DLC De Diablo Que es Multi Veremos más Contenido de Overwatch Que es Multi El evento De Xbox También es para Ustedes Ustedes Ya estarán Obligados A ver también El evento De Xbox Gracias a Activision Blizzard Pero no es porque Viene a la fila India Entonces Que por esto Yo digo Que este será El mejor evento En la historia De Xbox Por todo lo que Tiene Por todo lo que Va a enseñar No solamente De juegos Ya lanzado Con el soporte De más contenido De actualizaciones Expansiones Sino también Con nuevos Videojuegos Nuevos anuncios Y lo que tiene Que enseñar Todavía más De Indiana Jones About Y lo demás Como también Nuevos anuncios Que se habla De Gear 6 Se habla De Fable Se habla De Stay Of Decay 3 Se habla Nada más Que se van A enseñar Juegos Tras juegos Entonces Que interesante Ver a Sony Que te diga Que el 6 Bueno Que el Interesante Ver a Sony Como que Deja entre líneas Que bueno Veremos Todo el desglose De Call of Duty En el evento De Xbox Entonces Que En pocas palabras Lo está Mandando Hacia allá Veanlo El 9 Se va a revelar Todo Continuamos Y es que Sony Misteriosamente O no Misteriosamente Silenciosamente Acaba de borrar Acaba de borrar Los 8K De la caja De Playstation 5 Ahí estará viendo La caja Como era antes Y como De la noche A la mañana Acaba De borrar Los 8K Que era Motivo de burla Y de meme Sony Lo ha borrado John De Digital Foundry Dice lo siguiente Entonces Aparentemente Quitaron El 8K De la caja De Play 5 Jajajaja Eso es bastante Divertido Y deberían Haberlo Hecho Hace años Es bastante Obvio Que el 8K No solo es Adecuado Para estas Máquinas Aparte No se lo que dice Ahí Sino que De las pantallas De 8K No son Deseables No quisiera Uno Como que nadie Tiene esa pantalla Y que todo Bueno ya saben Que eso fue Má humo Que otra cosa Pero Critica esto John Pero en un video De la propia Digital Foundry La propia Digital Foundry Miren como en un video Hablo de 8K Un juego En 8K Y 60fps Ah no Ese fue el juego Que el mencionó El turista Creo que se llama The Tourist Ah yo lo recuerdo Que era el único Como que aprovechó esto Ah este es el juego En la parte de aquí Ellos hablaron de eso Y dice que después de eso Fue lo único Pero que realmente Era humo Sony elimina El famoso 8K De la caja Todo el mundo Decía que eso era Humo Humo Tras humo Incluso Los 4K Y 120fps Sigue siendo humo Eso no se puede A día de hoy Ni con un juego Piripipao Un chipichapa Pero Bueno Señores Que usted piensa Ahí debajo En los comentarios Que Sony Se dio cuenta Del humo Que vendía Con los 8K Y terminó Eliminando Los 8K De su caja Señores Muchas gracias Hasta la próxima Bye A todos Un chiquit 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 Un chiquit